Buenos días, ya vamos a hacer de desayunar. Danielito se levantó como desde las 7 de la mañana. Y miren. La oveja. La oveja. Él bien temprano quiere traer zapatos, pantalón y gorra. ¿Eh? No, no le pica a ella. ¿Qué pica? No. No le pica. No le pica. Es que no le gustan las etiquetas y dice que tiene etiquetas. Que le pica. Puros corridos pesados en esta casa. Tú. La gallina turuleca. Ha puesto nuevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Y yo ando en busca de... Yo estoy segura que tengo un bote de aerosol. Pero no sé dónde está. Miren ahí. Creo que ya está. Y tengo que subir. Sabía que tenía. Miren, ya casi nos estamos acabando el mandado otra vez. Voy a hacer de esta sopita rapidita. Y de esta papa. Y un pollo aquí. Pollo, sí, pollo. TIL Turno. Miren. Miren. TIC человека. T ando en sueño. Ticesそして hace apocytaño y Bishop Dac Gard. T Vean. Tice. 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 Tice senero. Tice. ¡Gracias! 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 ¡20 horas después! Estoy diciendo... ¡me enjurjes de café! porque ya no tenemos ni azúcar ni crema ni leche estos son milagros de café le puse todo lo que pude encontrar para que no esté amargo tan feo bueno desabrido danielito 20 a desayunar y la señorita de lín danielito estaba bailando pero le da pena que lo veamos baila bebé muchachos buenas tardes este yo todavía con cara de som muchachas este estoy aquí en la computadora estoy editándoles y es que estoy viendo aquí en la ventana danielito está aquí en el en el zacatito está jugando en su carro de lina está comiendo a este tengo la puerta abierta y todavía no acabó el blog y está caliente y está caliente me quiero ir a cambiar con el margo esté algo más fresco ya casi acabó el blog para subir celos y hoy todavía es pronto se alcanza subir todo el día no comete tu manzana y te presto mi teléfono pues ok si no no tomcium Me llegó Daniel, déjenme voy a ayudarle Este, que diferencia ¿Verdad? Ya sé, ya sé Este Muchachas, no me tengo que Maquillar, no me tengo que alistar Yo soy, y me siento cómoda En mi propia piel Y me gusta más andar sin maquillaje Que maquillada Pero Como que cuando me quito La pijama y me peino Y me alisto poquito Como que me siento Mejor automáticamente Como que productiva Como que me voy a hacer más cosas, ¿sabes? Entonces, es como Si tienes la casa limpia Piensas mejor, bueno, algo así Me pasa, si ando arregladita Me siento mejor, ahorita traigo Pans y pijams y calcetines Este Pero déjenme cambio Y me voy a poner Aceitito en el pelo Anoche me bañé, pero me voy a poner Aceite Y Quiero Dejarlo ahí un buen rato Hasta mañana Muchachas, por sí o por no Este Desinfecté todo Con toallitas de De estas Como esto Así por fuera He visto que varias personas Eso están haciendo Pero bien Esto ya lo limpié Más vale Prevenir Que lamentar Es toro Dijo la vaca Daniel trajo Sushi Que en la notita Que le Lo que le encargué ¿Qué te puse, Daniel? ¿Sushi? Y le dije Me traes sushi Y dice ¿El qué, Susi? A mí me gusta con esto Me acordé de mi mamá Ay, no, perdón Bueno, para la nieve ¿Ya recogiste tu cuarto? Daniel No ayuda nada Con esta causa, hombre No ayudas a mi causa, noble Ahorita vamos a arreglar El closet Que me vas a pintar ¿Ve? ¿Qué notas raro en la foto? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Estoy como albertano Me meto a un cuarto Y digo ¿A qué vine? ¿Estás preparado mentalmente, Daniel? ¿Para el cambio de tu closet? Sí ¿Crees que pueda hacerse hoy el cambio? No No Es de tarde Le damos una pasada de pintura Y mañana otra, ¿no? Hace mucho Encargamos esto Que es un Una Nos sacamos todo el sushi Es una ¿Cómo se llama, Daniel? Un sasmo No, es este Como una pera Pero Pero americana Ajá, es para jugar Se supone que trae la pelota dentro ¿Pero? La ordenamos de vuelo hace tiempo Sí, creo que sí ¿Es de pelotas o qué? Ajá Espera Espera ¿Sí has jugado todo eso, Daniel? No Tú enseña Pensé que íbamos a poder jugar hoy Pero Necesita cemento ¿Y de dónde vamos a sacar cemento? ¿De la artista, Daniel? Ajá Bueno, ya empecé a sacar todo Del cuarto de Daniel Del cuarto Del closet Y no pensé que iba a hacer tanto Ahorita estoy arrepentida Pero Ya me habló Daniel Que ya puso el palo Entonces voy a ir a jugar con ellos Pensábamos que Parecía que no tenía tanta ropa Pero sí Estoy desesperada Poniéndome los zapatos ¿Por qué? ¿Te gusta mucho? No quiero salir No quiero salir Soné como una niña Ni Daylene quiere Y yo sí Miren Ya Está jugando Lo poncho Apenas iba a venir El perro lo poncho Esto Estaba bien dura Pero ya fue el presentador Le había dado ¿La pegó? ¿Y una? Mira ¿Qué pasó? ¿La rompió? ¿La rompió? Esta es tan ¿Rena pimienta? La rompió ¿La rompió? Pensé que no estaba grabando y Dailin dejó la cámara grabando. ¡Qué bien, Dailin! ¡Chócala! Y Daniel ahora la va a parchar. ¿Está bien caliente? Así el regalo fue que no se haga una plasta. ¡Qué duele! Carola, duele bien roja. ¡Mami, ¿quién ganó? ¿Quién ganó, Daniel? Ninguno. ¡Ninguno! A ver, échale aire, a ver. A ver, Danielito. ¡Ninguno! ¡Cheese! ¿Habrá pintura? ¿Habrá pintura? Ya casi. ¿Eh? Ya casi. Oye, se ve más grande de lo que pensábamos que estaba. ¿Sí? Sí. Miren, me puse aceite en el pelo y también me puse pintura. También trae las oreñas. ¿También trae las oreñas? Ay, no puedo grabarme. Ya no se me ve tan rojo, tan morado, Daniel. ¿Cómo hace rato? Porque estaba pegando así. Vamos a cenar lo mismo que hace rato, pero que Daniel no quiere papa. Me despreció mi papa. Quiere sopita de bebé. Así que... Pero sí quiere quesadilla. Entonces yo creo... ¿Dos? ¿Nomás quieres dos? ¿Dos qué? Quesadilla. ¿Nomás? ¿Listo? Voy a sentar de este lado. ¿Por qué? ¿Me siento ya contigo? Están bien buenas, el pollito frito con queso. Dice a Daniel que está bien cansado, pero que no sabe si es de pintar o de jugar. Yo digo que de jugar. Yo ya no he aguantado más mi alma. ¿No? No. Estaba bien cansado de aquí. ¿Pero como de asoleado o qué? Sí, como bien cansada. Es muchísimo. Golpe tras golpe tras golpe. El primer video que les grabó Dailin era nueve minutos ahí pegándole. Y luego la siguiente vez... ¿Duramos más? ¿La siguiente vez duramos más? Sí, la siguiente vez duramos más. Entonces te imaginas diez minutos boxeando casi de cuentas. Y le digo que es muchísimo ejercicio porque brincas, te agachas. ¿Verdad? Quiero hacerlo todos los días. Tenemos una red de boli, a ver si la ponemos también en estos días, que esté bonito. Y tenemos el balón, ¿verdad? Tenemos el balón. El niño estaba feliz, le encantó estar ahí con la pelota esa. A ver, mañana. Vamos a cenar, ahorita las dejamos por platicar más. Mañana vamos a acabar de pintar el closet porque no alcanzamos arriba. ¿Sí estás emocionado por tu closet? Sí. Más que de mal, hoy éramos acomodados sin pintar. Les dije, dicen, no. No, sí, va a quedar bien bonito. Ya me imaginé cómo lo vamos a decorar. Daniel está cenando y Danielito ya se durmió. En lo que estaba pintando se levantó que como unas tres veces. Me siente que me levanto y me gusta. Yo también me serví sopita. Y mis cuchadillas. Era lo que hice, les puse papa a las mil. ¿Y a las mil esta vez? No. Él no quería papa. Un accidente. Buenos días. Hoy es. Lunes. Saben, aquí cerraron la tienda el día. Bueno, lo subimos porque pusieron en internet aquí en el pueblo. Cerraron la tienda todo el, creo que de una de la tarde, el sábado, todo domingo. Y hasta ahí la abrieron. Y ayer ven que Daniel fue a la tienda, pero fue a otra tienda. Y dijo que estaba así, lleno de gente porque allá la otra tienda estaba cerrada. Y yo digo que para aquí el pueblo está muy, muy, está, nada más tenemos una Walmart. Entonces es poquita, poquita tienda para la gente. Por eso, este, Danielito se alistó, lo cambié, lo peiné y anda afuera jugando. Dalina está aquí, que me va a ayudar a hacer de almorzar. Y quiere nieve. Y Daniela anda afuera también, este, cortando el sácate y yo voy a hacer algo de desayunar. Miren mi pastilla. Hay una más. ¿Una paleta? Miren, estos panes mi hermana me los enseñó hace muchos años, cuando yo estaba chiquilla. ¿Se acuerdan de que quería comprar esta cosa para el microondas? Lo compré y lo he estado usando, pero no hemos usado el microondas tanto estos días. Como otros días los usa uno más seguido, pero no sé por qué está afuera. Miren. ¿Se ocupa? Azúcar. Sí, ahorita me ayudas, ¿eh? Espérame, déjales, explico cómo. Huevos. Huevos. Sí, pero... Canela. Poquita. Y azúcar. Nada. ¿Dos? Ya tengo mucho que no hago esto. Bueno, le puse una cucharada más, no sé ustedes, no me acuerdo si lleva más o no. Si tienes... Si tienes extracto de vanilla. Si tienes extracto de vainilla le puedes poner o si tienes de esa heavy cream. Hoy no tengo. Ya puse mi sartén al calentado, le voy a poner un poquito. Mantequilla. La mantequilla le da todo un sabor más rico. Vamos. El pan. Muy bien. Mira. Así. Y esta. Y libre este. Gracias. 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 este es mi parte menos favorita traducción que apriete otra vez danielito si quiere acostar donde allá acá miren esa canasta me la tengo que llevar para abajo son cosas daniel podrás aquí donde ya fui a dormir a danielito ya dailín está dibujando según yo trato de limpio según yo trato de limpiar mi cámara pero siento que la dejo más fea estoy preparándome para hacer un video pero también quiere que le ponga algo en la tele y yo pensé que danielito se iba a despertar porque se despertó una vez verdad y estaba yo en el baño no acaba de salir quiere a ver ay que hermoso te ves acostar acostar porque te ves tan bonito tú todo chapeado con ese peinado abraza mami vente cuesta te vas 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 lavándote las manos ándale enjuágate para que vayas a jugar afuera miren la cosilla para no sé no sé si ayuda en algo con la radiación o yo no sé qué pero también para evitar que se ensucie fácil el microondas y en que es una lata estarlo limpio limpio muchachas estaba grabando este maquillaje y se van a sorprender se me hizo demasiado bonito este ya luego lo ven en el otro canal yo creo para cuando sale este vlog a lo mejor ya está allá o espérenlo en unos dos tres días sale me despinté la boca porque nomás me la paso picando comida y pues era como glossy este se me pega este vino mi hermana y nos trajo carnitas hicieron carnitas y salsa y mi hermana la salsa le sale bien 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 buena este pero pues nomás nos los dejó en la puerta y se fueron como estamos guardando nuestra distancia estos días y pues si como platicamos yo estaba parada en la puerta y ellos allá como de lejito saben como espero que ya se quite todo esto para poder este seguir con nuestras vidas normal primero dios que todos estemos bien daniel va a colgar la cosa de sus gorras ya en su cuarto en su cuarto en su closet este en lo que yo lavo los trastes y luego para cenar carnetas y tengo que picar un poco de cebollita y mi hermana tienen huerto y miren también trajo cilantro y me trajo huevos ahí tiene chile lo más natural y de lo mejor que puede haber de lo misma cosecha de uno no cilantro fresco de su huerto este huevos de la granja se acuerdan que que cuando ellos salieron de vacaciones nosotros nos quedamos con los animales y daniel les iba a echar de comer y también creo que una vez fui yo mi papá se acuerdan de ahí todos esos pollos y conches pavos este también me trajo huevos de pavos y pues sí y miren el otro día saqué todas mis cosas para pintar porque quería hacer un proyecto quería pintar ándale y a ver si esta semana lo hago oh sí no lo hayas aquí lo ocupas no está en la bolsa en la bolsa si lo bajas lo echaste o no lo echaste en la yucón todavía atrás esta riquísima mi cuñado hace de las mejores carnitas que he probado hicieron ellos mmm deliciosas mmm deliciosas cuantos mis calcetín aquí dormimos Dailin y yo ni me molesten hacer la cama porque con esto por ahí más para bajito o para allá más para allá y a medio de las dos paredes ajá no más para allá eh sí eh y te gustaba particularmente estar en la espera de poder ah ah los hermanos expandieron sus negocios fuera de la la ¿Eso? 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 ¿Eso quieres? Ya no me pide Ni él solo ¡Ah! ¡Miren! Oh wow Falta todo lo demás Ya no me acuerdo Está acomodada bien pero está chido ¿Ya no te acuerdas? Sí Así pasa cuando las tienes escondidas en cajas Así pasa cuando las tienes escondidas en cajas ¿Y vas a escoger tu ropa? Y acá hay otra Yo quiero una cerveza Es cilantro de huerto también ¿De quién? ¿De ellos? Ajá Yo acá lo sembré porque ellos ya tienen Sí, ya tienen A Daniel no le gusta que prenda las luces Ahí está la cucharita Por si... También ellos la trajeron No hay No hay No hay No hay No hay No hay Ok Este... No hay 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 ¡Gracias!